Hola Spiderman fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de combates imposibles. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de Marvel, de DC, de películas, de serie, de videojuegos, de manga, anime, un poquito de todo. Pues bien, hoy toca Spiderman, ya sabéis que ese campo también está en este canal, pues también está en este torneo. Y pasó la primera ronda después de vencer a Shredder y está en la segunda ronda luchando contra Rurouni Kenshin, del manga y anime homónimo. Ya sabéis que este es Samurai con la espada invertida, muy fuerte, muy peligroso. ¿Y qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Pues que Spiderman se vería en un gran problema, porque Rurouni Kenshin es muy fuerte, muy rápido, y yo creo que podría llegar a impactar en algún momento a Spiderman. Aunque Spiderman tenga su sentido adánido, el problema es si Spiderman aguantaría esos golpes, que yo creo que sí. Aguantaría esos golpes de primeras y una vez la primera sorpresa ya utilizaría su agilidad y sus redes para enredar a Rurouni Kenshin y una vez enredado, darle un golpe lo suficientemente fuerte para dejarlo KO. Así que, aunque Rurouni Kenshin podría darle algún problemilla a Peter Parker, a Spidey, yo creo que Spiderman, el hombre araña, venflería a Rurouni Kenshin y por lo tanto pasaría a la ronda 3 de este torneo de combates imposibles. Pues nada chicos, decidme si creéis que estáis de acuerdo aquí en comentarios, dejadme ideas para otros vídeos, que estaré encantado de intentar grabarlos si se puede, y si os gusta este tipo de contenido, por favor, dadme un like y suscribiros y hasta la próxima. Saludos traneros.